2, 1, combate, sale en la pantera se agarra contra el jefe de domingo, 30 de domingo contra la pantera se agarra, vamos chicos, hasta el final. Hoy, un sentenciado más para el equipo rojo, será del equipo verde, campanaza para el equipo verde, perdón, rojo. Turno ahora para Zumba, contra... Zumba contra quién o Alejandra contra quién? A ver quiénes van chicos, Alejandra contra Diana, la cuenta de 3, 2, 1, combate. Mañana jueves, 1, se va de combate, quién será, no lo sabremos pues hasta mañana. Campanazo para el equipo rojo. Juntos señor. Vamos con 7 pensamientos, Zumba contra Nico. A la cuenta, 3, 2, 1, combate. Vamos a ver, sale fallando el sonido, ¿no? Llega la lista pronto, vamos, campanazo para el equipo verde. Vamos con el siguiente frente, continuar. Turno entonces para la... Y Lizeth, 3, 2, 1, combate. Salen ambas, vamos chicas. Vamos, 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 la China va con todo, Lizeth no se quiere quedar atrás. Salen quito con la campana para la China, campanazo para el equipo rojo, campanazo para la China. Bien chicos. Vamos verde, vamos rojo. 3, 2, 1, combate. Que es una cosita complicada para Julián y para... Para ayuda, pero, la ha dicho así, simplemente. Dale tiempo, campana. Campanazo, que cierre, que cicatrice esa heridita. Muy bien, enfrentamiento ahora entre Paloma Fiusa y Alejandra Baigorria. 3, 2, 1, combate. Ay, 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 sale con todo Alejandra Baigorria, va a tocar la campana primero que Paloma y campana. Junto para el equipo verde. París, par. El pit que... Escúchame, ¿soy yo o lo único que tiene su pelito? No tiene nada, no tiene absolutamente nada en la canilla. Oye, siguiente enfrentamiento, Cristian Domínguez contra Estefano. Oye, perdón, no es broma, no tiene nada en la canilla. 3, 2, acá se define quién gana esta competencia, chicos. 3, 2, métale en toda la fuerza posible. 3, 2, 1, combate. Sale Estefano Toso. Sale Cristian Domínguez. Ya viene el suelo entre Mario Hart, imagino que ya se están preparando. Sale Estefano y toca la campana. Esa prueba la gana el equipo verde. El equipo verde gana también esta competencia, chicos. Se van alistando para la próxima competencia. Porque me imagino que el señor Mario Hart y el señor Julián Zucchi ya están preparados para lo que viene. Esto que hemos denominado duelo de titanes. Adelante, un segundo, mi querido... Toria Riegas.